¡Hola! Bienvenido a CratiVideos y en fin, como ya leíste en el título de este video, hoy vamos a realizar un personaje veloz Ágil Y muy inteligente, así que al estilo de Sony Vamos a ver este tutorial No esperas mejor, vamos a verlo despacio, si no, no vamos a entender nada ¡Empecemos! Los materiales que vas a utilizar te los dejo en la descripción del video Recorta cada sección del molde para calcarlo sobre el fieltro Comienza a calcar sobre el lado poroso de la tela Ya que terminaste Coloca alfileres sobre el contorno de la figura Ten mucho cuidado de no lastimarte un dedo Y recorta con mucho cuidado Haz lo mismo con los brazos, las manos Y los tenis Ahora recorta las partes de la cara y la panza Cálcalos sobre el fieltro Retira los alfileres de tu figura Retira los alfileres de tu figura Sobre la tela Sobre la tela Recuerda, puedes coserlas o pegarlas Yo decidí pintar la pupila de los ojos También puedes hacerlos con fieltro También puedes hacerlos con fieltro Comienza a darle forma con pintura acrílica verde y un pincel delgado ¡Suscríbete alfileres de tu figura ¡Suscríbete alfileres de tu figura! Haz lo mismo con la pintura negra ¡Suscríbete alfileres de tu figura! Rellena con verde el resto del ojo Pero ten cuidado de no pintar la parte de negro Hazlo despacio y con tranquilidad Finalmente coloca un puntito de color blanco para el brillo del ojo Ocupa la parte de atrás del pincel Y deja secar muy bien Sobre el hula espuma Calca tu figura Y recórtala Coloca a Sonic Y pon alfileres por ambos lados ¡Adiós! Haz lo mismo con las otras piezas. A la hora de hacer los tenis es necesario detallar con el fieltro blanco para poder hacer el proceso anterior. Vamos a empezar a coser. Recuerda que si tienes alguna duda con algún procedimiento, puedes ver el video donde te enseño paso a paso cómo coser y cómo sacar el molde. Te dejo el link en la descripción. Te dejo el link en la descripción. Cose todas las piezas con hule espuma, excepto los brazos. ¡Gracias! Estos llevan relleno de almohada. Empieza a coser el contorno y deja un pequeño espacio para rellenarlos. Ayúdate con las tijeras o una pluma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!